Se llaman Lauterio Domingo, ali y guardia. La problemática de este barrio aquí, que nosotros aquí nada más vienen los políticos, cuando quieren reunir votos, ahí se recuerdan de uno. Mientras tanto tenemos la problemática aquí, de esa cuaca, tienen como 20 días, y todos los días dicen que vienen hoy, que vienen mañana, y nunca resuelven. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a cerrar el camino allí, y vamos a llenar el camino ahí, la calle de Goma, y a Ropea Day Candela. Que así es de la única forma, que los funcionarios del gobierno funcionan aquí, si no es así, no se hace nada aquí. José Joaquín Sarita lo llama para ver si ustedes pueden, por Dios, venir, arreglar una cuaca aquí, que está botando todos los festales afuera. Entonces los niños que van a la escuela a pasar, se ensucian los pies, y aquí tengan una policlínica al lado, también que se va a joledad, entonces van a enfermarse más. Por favor, háganos eso, que los votos vienen ahí. Estamos por aquí, por alto de Chabón, al lado, cerca de la policlínica, donde tenemos un inconveniente con la cuaca materia fiscal aquí, que eso está haciendo daño a la comunidad. Y siempre llamamos Corra Plata, siempre llamamos Corra Plata, y hemos ido a la Junta de Vecinos, el de la Junta de Vecinos fue a Corra Plata. Ellos vinieron, hicieron un bulto ahí, que lo iban a destapar, y eso hace más de 15 o 20 días, y no han hecho nada. Cuando eso llegue el agua, aquí se está bebiendo agua con materia fiscal. Nosotros le pedimos a las autoridades, principalmente a Corra Plata, que atienda la inquietud de nosotros, porque vamos a tener que tomar cualquier medida, después ellos se van a arrepentir, porque nosotros siempre, ese problema es atado y ellos nunca lo han resuelto. Nunca han resuelto ese problema. Se les ha explicado dónde está el problema, allá adelante, que eso cada equitiempo, ellos vienen cada tres meses, y cada tres meses vuelve su setapa y es un lío. Nosotros le pedimos a Corra Plata que nos resuelva ese problema, porque va a ser peor, como anda últimamente la enfermedad, el dengue y muchísimos tipos de enfermedades.